Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, Rosario de San José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación del Espíritu Santo Oh Dios Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que envíes a mi corazón el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Santo Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y santidad, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Tú que eres un Dios tan bueno, propongo firmemente enmendarme y confesarme a su tiempo. Te ofrezco mi vida y todo cuanto soy en expiación de mis culpas, y confío en que, por tu bondad y amor infinito, me darás la gracia para nunca más pecar. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Primer misterio El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio La búsqueda de posada en Belén San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José Custodio y protector y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio El nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Custodio y protector de los corazones de Jesús y de María. Inflamad mi corazón. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón. Inflamad mi corazón Jesús, 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 José y María, os doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, La huida a Egipto con Jesús y con María. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Dios, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón y de María. para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón y de María. para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Dios, Jesús, y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros. Amén. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó con José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu sopio de la luz. Amén. Amén.